¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos a Sabor a mí 2009! Por supuesto, arrancamos un nuevo día y aquí están ellos, sí, con ustedes, Manu y Diego. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Salve, salve! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo andamos! ¡Ahí estamos! ¡Hola! ¿Cómo andas? ¿Cómo están? ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Qué día fresco! ¿Cómo está? Vino Claudio visitando, tanto lo pedimos y vino. ¡Se cortó el pelo! ¡Genial! Como nos dice todo el mundo ahora. ¡Genial! 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 Bueno, ¿qué día? ¿Cómo andan todos? ¿Qué día jueves hoy? Bueno, mirá, las hermanas calabró con la pancita. Ay, qué linda. Me mordó 7 kilos, escuché yo. Muy bien. En tantos meses de embarazo. Perfecto. Ahora vas a tener una nena, ¿no? Ahora, la producción de AM, ¿qué pasa? Que traen un bebé con un pitulín. No, no, yo vi una cosa. Ah, el ombligo, ¿era? Ah, el ombligo, ¿era? Pero de lejos se confunde. Está bien, pero está perdonando. Claro. Muy linda la nota que le hicieron al viejo en el programa de Telefe, ¿eh? El otro día, el noticiero. Muy buena. Muy buena. Una gloria. Al viejo, digo, lo a Juan Carlos. Carinos a todas las familias numerosas. Ahí está. Muy bien. ¿Viste lo que pasa cada vez que abrimos algo, Maru, de tu estudio? ¿Qué pasó? ¿Suena la canción? Sí. Es un misterio que estamos... ¿Quieres que te mostremos? Sí. A ver. Esperá, a ver, dame. Venga, venga, venga. Mirá, me voy a meter y fíjate lo que pasa. O como lo que haces vos. No, no, no. Fíjate. Levantá la tapa. Yo paso por él, ¿no? Y digo, uy, que abran el microondas. Cualquier canción y pasa esto. Maru. Es increíble. El otro día, buscando a Pompini, hicimos... La alarma. Dijimos, ¿tabrá en el freezer? Maru. La alarma. La alarma de caja. Ojo a la puerta abajo que están los vinos de coco. Tendrían que probar ustedes si se meten en el estudio nuestro. ¿Hay música de AM? Si hay música de AM. Me parece que no. Sí, sí, sí. No sé. Anda, anda. Fíjate. Levanta el almohadón. Experimentá. Vero. Primero voy a saludar a la chica. Vero, va. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo andamos? Qué lenta. ¿Qué haces, corazón? Gracias. ¿Qué vas a llevar? Mi vida. ¿Puedes abrir acá? Mirá, acá hay una cajita. Un almohadón. A ver qué pasa. Escucha. Escucha. La música va a ver. ¿Viste? Qué tipo de turno. Vamos, igual tarde un poco, ¿viste? A ver, prueben acá. A ver, prueben acá. A ver, prueben acá. Prueben acá. Ojo, que tengo miedo a encontrar cosas de pañuelos usados. Y acá. Silencio, por favor. Esto es... Muy bien, ahí. El libro de Almudena, el libro de Almudena. Me parece que merece esto una investigación. La cacona, la cacona. No, no. Es una investigación. Esta es mía, esta es mía. Es que ellos, esto se lo tienen que llevar a las chicas. Andá guardando que después, cuando te falta una noche... Voy a hacer algo. No, no, no. Salen caldísimos y lo podemos ver a mascar. Y no tenés una farmacia de turno cerca, ¿sabes? ¿Ves qué? Te volvés loca. Incluso, vos sabés que esto lo vamos a investigar para días por tiempo. Pero está afectando a los productores. Cuando los productores de Maru pasan para acá, les suena la música. Cuando, por ejemplo, mandamos al chino uno de los nuestros para allá, suena Maru. Y hablando del chino, qué bueno los mensajes que me hizo. Ahora que estamos los cuatro, hay un caso emblemático. Hay un productor que yo lo veo a la mañana. No, un asistente. Que cuando está acá, está feliz. Y antes era feliz con nosotros. Esto es un dilema que hay entre ustedes y nosotros. Yo diría que es una denuncia. Es una denuncia. ¿Usted referís al señor Fernández? No quería nombrarlo así abiertamente. ¿Sabés que está Claudio? Ni Claudio. Teníamos un problema. Vos dijiste que era uno de los pilares del programa. Vos dijiste que era uno de los pilares del programa. Estamos con un problema gravísimo. Vení, vamos a contactar. Talá que yo voy con el micrófono para allá. Venga, vos no. Un aplauso cerrado para el señor Claudio Villarueva. ¡Genial! Estamos con un problema enorme. Estaba escuchando lo que estaban hablando. Cambió. Cambió. Ahí me cambió. Ahí me cambió. Según Diego Pérez, en el terreno de AM está más alegre y antes estaba más alegre en Sabor a Mí. Come igual a acá. Y nosotros tenemos la... Al revés, nosotros creemos que él es más feliz en Sabor a Mí que en AM. Exactamente. O sea que es un un feliz, digamos, permanentemente. O sea, me está llamando Marisa Badia. Si me perdonan, ahora vuelvo. Es un carácter simpático. Lo que pasa es que yo creo que... Me está llamando a la señora. Me está engañando a ustedes porque hace años... Sí, a ustedes los está... A M los está engañando porque... Ahora que están acá en el estudio quieren hacer migas con ustedes, pero yo creo que... ¿Es nuestro? Yo pertenezco a la señora. Pregúntenle a él. ¿Primera medida? Yo pertenezco a la señora, dice. ¿Cómo largarlo como un perro? ¿A quién va? ¿A quién largarlo como un perro? Yo me dije. Solo, libre, suelto. Claro. Y que levante la pata y que haga tanto... Pero fue el cagüete de todos. Mándame la comida esa que tiene usted. Un día lo vi a la noche con Germán, con Pavlovsky y estaba ahí... O sea, un chupamedia general del canal. No, 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 no te lo permití. Yo pertenezco a la señora hace seis años. Mira cómo te conoces. ¿Qué es el número de... No, eso no. Este es el 34. ¿Qué es el 34? La cabeza. El 22. ¿Y el 36? El 36. Pajarito. El 69. ¿El? 69. ¿Es qué? Eso no lo puedo decir. ¡Yo le digo! No, 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 no. Lo viene robando a Serraza. Viene implementar un 0800 para que la gente vote en qué programa se queda, Fernández. 0800... ¡No, no, no! Tres opciones. Opción 1 para M, opción 2, sabor a M. Acá, 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 que mande mensajes, que mande mail, llamados telefónicos. Opción 3, claro. Se lo mandamos a Marley, Operación Triunfo. No, 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 él se queda acá. Él se queda, vamos a mejorar. Queda acá. ¿Qué domingo? Yo necesito que él se quede conmigo. Defendeme, dice. ¿Qué? ¿Los domingos con Marley? Encima es su... No, 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 por favor. No estoy acá con la señora. Que está acá con una cara por acá. No, no, que se va a venir así. No tengo movimiento con el pelotero, con los chicos, me encanta. Yo creo que él tendría que hacer un doble turno y venir a la noche también a hacer Operación Triunfo el domingo. Oh, claro. Sí, yo creo que tiene que hacer zapping también. El sábado de noche y el de la noche de la gallega a las 2 de la mañana. ¿Qué está faltando? ¿Quién le encanta? Alguien le encanta. Alguien le quiere que sea el próximo candidato. A ver, ¿quién se engancha? Necesito que sea un franquillo. Y ahora está con los de la mañana y que esto no lo cree y que sea real también. ¿Qué está pasando por el par? Sí, aunque esto no lo crea. Gustavo, dale. Aunque esto no lo crea. Aunque esto no lo crea. Es un abucante enemigo. A ver, presentalo. Una prueba de cámara. Parate, haces una prueba. Prueba de cámara. Presentá, presentá. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Así empezó Olmedo. Dale, dale, dale. Así empezó Olmedo. Presentó una nota otra vez. Dale, presentó una nota. Dale, dale. Ya suban, nosotros también nos equivocamos. Sí, presentá. Presenta. Presenta la puerta. Acá está. Dale. Vamos, presentá, Dieguito. Y sí, arrancamos una nueva mañana y, por supuesto, aquí está, por pedido de la gente, con ustedes, Jorge Fernández. ¡Bravo! 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 Miren lo que tenemos hoy, gigacitas con cebolla. ¡Ay, qué bueno! Después tenemos... Acá tenemos otra masa. Y allá tenemos el pollo que se está asando, mírenlo. Vamos, vamos, vamos para la cámara. Dale, dale. Y queremos chernia a la sal. La chernia es un pez. Hay que bailar, un baile, poné un baile. No, bailar no, no puedo. Me veo la rama, me tengo la brisa. ¡Ponete a tiro de carne! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Sorba el griego! ¡Sorba el griego con nosotros! ¡Un aplauso para Jorjito! ¡Por ahora el de ustedes! ¡Por ahora el nuestro! ¡Bravo! Yo que le dejo a la señora, claro. Mirá que es bueno lo que nos trajeron hoy. Esto me encantó. Yo no sé si reconoce que el nuestro o se lo sacaron de encima. ¡Es espectacular! Diego, nosotros nos estaríamos retirando. No nos queremos molestar más. Gracias, ¿eh? ¡Aguante Córdoba! ¡Eso! ¡Chau, gracias! ¡Qué bonita la barra! Mirá, lo pensabas que llegaba, ¿eh? La pierna abajo. Vení, Milady, vení acá, vení acá. Dale. Trae un palo, Lili, dale. Esto, bien duro. Panza adentro, esbelto, creciendo. ¡Panza adentro, va! ¡Creciendo! Demasiado que llegué. Trae con una grúa. Así, dale, posición. Nos estiramos. Ahora la otra. Ahí va, crecemos. Guarda, guarda, ¿eh? Ahí bajamos. Bajamos. Ahí. Vamos. Ahí está. Esto es duro, 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 duro. Relaje, relaje. ¡Uy, relaje! ¡Ga a ver un calambre! ¡No, no, no! Debajo. ¡No! Primera. Voy con la segunda. Vamos. Ahí se me bajó. Esquiro. Vení, Coco, no te hagas el giro. Vení, Coco, no te hagas el giro. Dale, que encima está Claudio. Dale, no te hagas el giro. Dale, estirá que a vos le hace falta este ejercicio. Este. Vamos. Ese está bueno. Sí, muy bueno, perdón. ¿Qué pasa? Bueno, basta. No quiero ser. Estoy podrida, que ayer tenía bollera corta. Esto es así, para la panza. Sí, no quiero ser. Ah, esa es una buena. Mi abuelo Avelino me lo enseñaba. No, pero la verdad que no se mueva. Tenemos que no se mueva. La verdad que no se mueva. Ahí va. Ah, bueno, Raffi. Yo le tengo que esperar. ¡Raffi! Dale, ahí está. ¡Edrián! ¡Dos! ¡Arrián! ¡Tres! Muy bien. Espectacular, espectacular, espectacular. Con alegría, siempre. Quiero que me voy a dar un puente. Ahí está. ¿Cómo es el puente? Se me van a dar todo, chicos. A ver, ¿cuál es el puente? ¿Cuál? Viene Iris. Uy, 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 uy. Quiero ver esto. ¿Qué vas a hacer, Iris? ¡No! ¡Por Dios! Muy bien. ¡Eh! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se cae, se cae. ¡Qué va a dar! ¡Marta! ¡Se te ve! ¿Qué es esto? Pasa, pasa, pasa el perro mío. Para mirar, ¿qué? Siempre que no vayas a tu suerte de la tanga. ¡Eso! ¡La tanga! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No le va! ¡Barú! 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 ¡Vاف! ¡Esta casi se llegó! ¡Tanga! ¡Perdí! ¡Cuidado que se da vuelta! ¿Qué pasito? Si no me ayudan, no puedo hacer nada. ¡Qué divertido! ¡La buena cosa se juega con esto, la tanga! ¡Ah! Está todo pensado acá. Lo mío también. Es el todo. Gris. Con la señora. Mirá, mirá. Hoy llegué acá, fui a un programa profesionalmente y me empiezo a criticar la vestimenta. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó anoche lo de Julián que me lo perdí? Te lo perdiste, te lo perdiste. Miren chicos, pido dar una clase al colegio Maximiliano Colve de Cocina y me regalaron millones de besos, saludos, amores y todos los chicos vienen a toda la comisión. Gracias por brindarnos tanta alegría sin pedir nada a cambio. Miren los dibujitos que me dieron. Un amor, todos los cuadernillos. Cada sala me hizo un cuaderno divino. Una señora me regaló más agarradera. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! De verdad. Mirá, me regalaron este gorro de cocina, mirá te lo he mostrado. ¡Qué bueno que está! A revés, a revés. Pará. Las flores están adelante. ¿Qué hicieron los chicos? Ahí está. Muy bien, ahí. Con la florcita adelante. Y tengo que dar saludos a Silvana, la directora, a Marcela de Sala 3, a Alicia de Sala 4, a Alejandro de Sala 5, a Valeria de Sala 3, a Rocío de Sala 4, a Marcela de Sala 5, a Lorena, a Taller, a Mari, la preceptora, a Joli, cocinera, a Mariana, maestranza, Pata, la coordinadora. Muy bien. Regalitos y regalitos y millones de regalitos. Mirá lo hicieron. Todos, todos. Para Maru, para Maru. Al collar no olvidé. Mirá qué linda me dibujaron acá. Mirá qué lindo. Qué bueno, te súper queremos, Maru. Mirá qué divino. Los celulares, chicos, por favor. Estamos trabajando, Liliana, Rizzo. Liliana, estamos trabajando. Estamos trabajando. ¿Con quién estás hablando? Miráme porque me venía. No hay momento, Rizzo. Miráme que soy yo. Está haciendo gancho con alguien acá en el programa. Sí, 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 sí. Yo lo sé. ¿Qué querés que te diga? Bueno, tengo cartitas por doquier. Les mando un beso a todos porque la verdad que fue una experiencia súper, súper, súper linda. Sorpresas y experiencias lindas. Muy bien, muy bien. Bueno, después me fui al programa de Julián donde la pasé muy divertido. Justo tiempo. Me dijeron que enseguida te sacaron. Te sacaron. Muy bien, la chica. La concursante muy bien, ¿eh? Al toque me sacó la de Dios. Yo tengo información que Zaira Nara, que estuvo ayer en el programa de Vero y de Leo, algo sabía. Es que fue tu culpa. Porque vos dijiste que voy a llevar una torta y cuando salió Zaira Nara poco le dijo ¿De qué quiere la torta que va hoy Maru? Dijo. ¿Sí o no? No. ¿Me dijiste eso? No, mentira. Pero es probable. Nos fue tu culpa porque Zaira dijo ¿Por qué es mi culpa? Y pues Zaira dijo Digo me preguntó y me dijo ¿Vos no vas? Y yo sospeché algo. Sos fácil. Sos fácil. Sos botón. Sos fácil. Yo pregunto dos, tres cosas y ya te saco que sos vos. Ojo con lo que estás diciendo. Trabajás en Telefez. Trabajás a la mañana. Mirai, defiéndame. Rubia, linda. Hacé de comer. Es Maru Botana. ¿Quién va a ser este? Más respeto con la señora. Más respeto con la señora, por favor. Miren la pizarrita abajo. Miren la auriculada cómo lo cambia. Bueno, le mando besos a Zabel que cumple años y le mando un beso a Pablo que no puede venir domingo porque está enfermo. Mirá vos. Yo le voy a mandar un besito grande a mi sobrina Cande que cumple añitos. Cinco años. Vamos, Cande. Cinco años. Sí, señor. Cinco años. Y en Santa Fe mi amigo Carlito Fertonani en Triferto. Quince años. Ahí está. Claudio. Claudio, musicalizador. Sí, Claudio. ¿Vos te diste cuenta lo atento que estaba ayer mi otro musicalizador? Mayor. Las músicas que me puso al toque. Cómo el tipo trabajó vivamente. Yo hacía así y me ponía ven conmigo. La pantera rosa. Hacía así y me ponía la otra. ¿Vos te diste cuenta? No, no, pero pará. No te quejes de Claudio que Claudio como buen de San Martín está pero siempre atento a todo lo que le decimos. Dijimos, se te ve la tanga y automáticamente ¿qué hizo Claudio? Si no te dependés. Se puso mal. Te querías pelear. Ahí está. Bueno, para mensajes y saludos 499-1114 o saborami arroba telefe punto com Uno quiere. Uno quiere. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Vamos, vamos. Hoy vamos a comer. Cerran las puertas del estudio no quiero que venga nadie a comer. Ya la sal. ¿Escucharon, no? A la señora. Sí. Hoy tenemos chernia a la sal. A la sal. Chernia a la sal. La chernia es un pescado que habita ¿De río es? De mar. Que habita en determinadas épocas del año en nuestro país. Sí, sí, sí. Mirá. Para que no lo critiquen. ¿Cuál le queda? Ahí está. Muy bien. No siempre está con nosotros este pez que a veces es de carne blanca es espectacular sabroso directo riquísimo una cosa bárbara. Hablando de peces ¿te puedo contar algo que escuché hoy a la mañana antes de cambiarnos? Escucha esto. Primero de ser mí. Conozco a alguien que dice que un pez se suicidó. ¿No habrá sido lo mío que Bernie lo regaló? Si se tira una pecera y el pez ya por segunda vez se escapó de la pecera y se suicidó. Era leno. ¿Se tiró de la pecera? Saltó y... Pero vos decís que lo hace a propósito. Para mí que hizo hacer una prueba y le salió mal. Lo que pasa es que sabe en la casa que está entonces se quiere ir el pez. Se dio cuenta dijo acá no me das de comer. Los peces tienen que estar en los lados. Saltó, chicos saltó de arriba le pusieron una tapeta y todo y saltó. ¿Cómo nemo? Ahí está ¿Cómo nemo? Sí. ¿Se llama flipper? ¿Cómo gustaría tener un flipper en casa? ¿Un flipper? ¿Tener un flipper? No, flipper de pescado de pescado. No, yo no. No, flipper. Tener un flipper. Más vista querida en casa me encantaría. Podemos traer acá también. Escuchá mirá que me quedé atento hasta Claudio escuchá ¿Ves lo que me quedé pensando hoy? ¿Qué pasó? Me quedé pensando mirá escuchando ¿saben dónde tengo ganas de ir, chicos? ¿Dónde? Tengo que ir a Portugal que es un país tan... No lo había dicho Bueno, buena foto vos sabés que es uno de los pocos países que te queda nombrar ¿Vos sabés que está en la ciudad de Porto donde hacen los Porto? Claro, en los Porto que le gusta ¿Por eso? Ay, chicos bacalao a la plancha Yo quiero ir a Milán para comer milanesas Muero por ir a Portugal a comer bacalao con vos Yo quiero ir a Milán a comer milanesas Con uno a Porto Con uno a Porto y viajar en tranvía No, con uno a Porto Me gustaría un vino verde de Madeira con el vino Ah, mirá vos Mirá, Edith Ella quiere viajar a Porto para tomar Porto Yo quiero ir a Hamburgo para comer hamburguesas Y esta quiere ir a Bérgamo para pasear No, vamos a Milán así comemos una milanesa Claro No sabe No me da nada Están hablando Yo dije algo bien Porque a Portugal nadie habla y me voy a Portugal ¿Quién dice que me va a Portugal? País divino Lucho González Unas playas Las cosas que dicen esas playas No, todo el mundo dice que es una maravilla en serio Precioso Precioso, precioso Bueno Hoy tenemos Chernia a la sal Sí Que la aprendí en la zona de Portugal De ahí la aprendí Ajá Tenemos una mousse de champis y hongos secos Sí Unas pisetas No me gustan pisetas Se llaman Pisetas Porque las pisetas que son individuales Serían Pisetas ¿Pesetas? ¿Cómo les da con vino? ¿Qué son? No, chicos no son pesetas no importa Es como una fugacita Una figasa Una figasa Una figasa Mirá, vos estás en capilla no me hables ¿Y qué más? Después tenemos un saballón al chocolate Si nos quedamos cortos vamos a tener otra opción ¿Por dónde vamos? Nunca nos quedamos cortos Acá Vamos a poner las manos ¿Cómo estamos? Chicos, vamos les voy a enseñar varias cosas acá Importantísimas Importantísimas Es un buen plato para el día de hoy Les aviso que una charnia me la llevo a casa porque es el menú de hoy Lamento decirles a todos No, no somos muchos así que andá cocinando Hay que reponer acá el jabón ¿Eh? No, tratá de dejármela Así que no me viste ayer No pude No, si está saliendo está paparrachando Salí, salí a dar una vuelta con la familia qué sé yo ¿Dónde fuiste? Pero me gustaría verlo Si es que está ¿A dónde fuiste? Estaba hermosa ¿A dónde fuiste? A comer, un lugar Con pelotero Con pelotero, sí No, no tenés No hay día para que salgas el miércoles hay que quedarse en casa ¿Por qué? Porque era un día feo, lluvioso ¿Por qué? Hoy voy a salir de nuevo hoy voy a ver a Gazaya me invitó Nazareno Ahí está, me voy a ver a Gazaya hoy más respeto que soy tu madre Ahí está ¿Vos te subiste en serio al auto de Julián? Yo no me animaría No, no, me quedó una sensación de revuelto a ramasco después Tenía razón Luciano Pereira que tenía miedo Lo vemos un ratito porque teníamos ya que no lo vi No lo vas a ver No, no se lo muestren Sí, sí Vamos con la carne que no se cocina No, no, no quiero que se lo muestren Está en capilla Ufa, ufa ¿Cómo compramos un huevo? No toque el pescado Que no se escape Estoy con el pico seco Muy seco Corrí mucho Necesito un vaso de agua Si alguien quiere mandarnos alguna bebida de promoción porque nos está faltando Saborizadas Un chivo de bebidas Lo que sea Greciosa Agua Pero no estaba hablando vos con Priti Las aguas, hay unas buenas aguas ¿Preti Woman? Claro, recuperan las sales y yo hago un poco de porte Acá estamos con esta agua Está bueno Piénsenlo Ahí vamos Pescado Para comprar un buen pescado Si lo quiero pescar ¿Dónde tengo que ir? Vamos a pescar Ya te dije Pero no querés ir a ningún lado No tenés que mover del pelotero No vamos a ir a ningún lado Yo voy y tomo mate Miren el pescado Para que el pescado sea fresco Tiene que tener un ojo vivaz Como este Como este Mirá ¿Ves? Sí, me da miedo Me parece que me estuviera diciendo Fuiste vos el que me sacaste Salí No me gusta a mí Dale un besito No, no, me da ¿Qué? Dale un besito No, no Encima mis hijos miran esto Y dicen Papá, ¿por qué tenías ese pescadito en la mano? Y no lo besaban No Están ahí Nico y Sophie mirando No, un beso como pescado Le he dado a peor y pagando Diego y Sherry están juntos Le voy a contar una cosa Tiene que estar despansado el pescado, obviamente Hay gracias Porque estoy, te digo No sé que no puedo ni hablar Ahí está Guarda que el pescado se le hace agua a la boca Justo Tirale un poco a ver si revive Tanto era ¿Tanto era? ¿Tanto era? Sí, mira vos Bueno Está despansado, está limpio Sí Fíjense una cosa, muy importante Que les voy a decir Lo más rico del pescado Se los cuento a ustedes No a la gente Sí, a ustedes también ¿Qué es? Es el cachete Ah, lo más rico Sí Entonces ustedes se tienen que hacer los simulados Y cuando se hacen un pescado Picotean el cachete Esto es el cachete Ah El cachete con cachete Pechete con cachete Pechete con cachete ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo hacemos este pescado al azar? La sonora No Sí Ponemos todo un colchón de sal Ahí está ¿Qué puso, Claudio? A ver, viene cachete con cachete Cachete con cachete Ponemos acá el pescadete Tratamos de cerrar el pescadete Que no quede muy abierto, ¿viste? Que quede medio cerradito Y ahí va a ser sentir como en su hábitat natural Con sal Si es de mar Voy a sacar un poco la cabecita Qué linda Vos te imaginás que es ¿Qué hagas? Ahí está, en la sal Que todavía esté vivo y va Me encantaría Bueno, entonces ahora ¿Qué hacemos? Le tiramos un poquito de agua Le digo la verdad Es para ser lo suyo Coco, yo no es por despelearte todo el día Ahora hay yodo después de ti Pero hay necesidad de ponerle agua en un bol ¿Puedo ponerle una jarra para que me sea fácil? Yo pensé que lo querías hacer con agua Claro Un chorrito Dirías a fuego Y vos no tenés que pensar Nene, vos tenés que hacer No, no, no pensé Para pensar en lo que yo Ahí ponemos otro colchón de sal Así, fíjense No lo toquen mucho al pescado No, no, ni Dios permita Yo después les voy a enseñar a pelarlo y a limpiarlo Ajá No, yo no estoy tocando No toque nada Aparte estás en capilla ¿Esto sale y nada más así lo mandás al horno? Si querés le ponés alguna hierba Sí Qué lindo pescarme una chernia Me encantaría pescarme una chernia Ir al Pacífico a pescar una chernia Ajá ¿Portugal no se puede sacar? Ay, sí, en Portugal, chicos ¿Por qué no vamos a gestionar? ¿Por qué no vamos a ir a Portugal? ¿Portugal, Cristiana? Sí Yo enganchaba mucho al aire El primer destino sería Portugal ¿De qué te salas? Ah, desde que me decías a mí Yo no enganché a ningún padre ¡Vamos! ¿Qué me mirás a mí? Yo no dije nada Chicos, respeto a mala señora, por favor Ayer me dijeron que estabas Monísima Monísima Yo estaba comiendo y ahí me di cuenta que no te estaba viendo Me llamó mi amigo Popi y me dijo Decilo al aire La posera cortona tenía mi lady ¿Quién sí quiere pelearse con su mujer, Claudia? Que nos mira siempre Le mando un saludo hoy a las tres hijas A Vicky, a Mirna Y a Sofi Pero me dijo Qué buena está Maru Así, ese fue el término Adelante la mujer, qué buena que está Maru Digo, ¿por qué ahora me lo decís? Boludo, porque la estoy viendo a la Julia ¿No la estás viendo? Digo, ay ¿Qué dolió? ¿Y te dolió? Ahí la espina Por ahí Claro Pero seguramente hay un material para verlo hoy Fija Ay, chicos, tampoco le hemos de materiales hot No, no El material para ver acá Lo que hiciste No, no lo pongas Me dijeron que te adivinaron Facilongo Eso sí Muy fácil Muy fácil Porque aparte, Ferita Tenía ganas de comer tocas Entonces estaba con el tema ¿Me olió? ¿Hacía así, Ferita? Sí ¿Viste? Ahí se lo... Una de las sillas te huele a merengue A media cuadrada Sí ¿Vos sabés que sí? Estoy convencida Y bueno Estoy convencida Yo me subo en un ascensor Y la gente me dice ¡Ay, qué hambre que tengo! ¡Qué hambre que tengo! Todo el mundo Digo, por Dios Claro Claro Bueno, es su ordeno Me digan dónde Dios mío La tona está fatal Te digo, hoy va a terminar mal ¿Cuánto va más o menos Nuestra amiga Cherny? La Cherny va Cuando 10 minutos Cuando Valeria Se faltan 5 minutos Para terminar el programa La vamos a sacar O sea, digamos que una hora Casi Casi una hora No, porque son 12 y 5 ahora ¿No te dijo? Claudio vino a decirte Que no íbamos hasta las 3 Hasta las 3 No, te quiero decir Yo puré comería todos los días Por ejemplo De papa Puré de papa Me gusta mucho O de calabaza Me gusta más de puré de papa A veces como mixto A veces de calabaza Pero más el puré de papa Aparte ayer fueron las Dufin 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 Se une la A con la U Y se hace papa Dufin Dufin ¿Y si? Todas las chicas de ayer Le mandaron saludos a Coco A vos Besos Chicos sigue Si la gente arde 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 ¿Por qué arde? No sé qué pasa ¿Qué está pasando? Acá Hay un clima Hay un clima Hay algo que nos rodea Especial Está todo bien Es la verdad que es asombroso Bueno, no sé lo que me pasó El otro día no les conté ¿Qué te pasó, Manu? Si ponemos un poquito de aceite Va a estar todo mucho Las papas que van a ser españolas Por lo que veo el corte ¿Tenemos que hacer el chivo del aceite? No No, no No, pues lo veía lento Te veía lento a vos Fíjate cómo estamos Estamos para que nos cuente Lo que vos quieras Bueno, resulta Viste, yo me doy cuenta Yo no me muevo mucho En las grandes urbes Urbes Exactamente ¿Por qué decir ubre? Sí Urbes No se mueve con las grandes urbes No, no me muevo mucho Viste, me da como fiaga A ir a las grandes urbes Y concentraciones Entonces me voy a la chiquitaje Sí, mirá Pero tiene que ir a la grande Tiene que ir ahí Me da un poco de vergüenza Viste, no Sí, hay que ir a un shopping No, yo viste que me da vergüenza No soy así Un espectáculo de doma De una peña ¿No te gustaría un asado con cuero? Sí, eso me gusta A mí me gusta el ir a eso Me encanta eso Folclore, ¿ves? Ahí está Empanadas Sí Pasadito con cuero Claro que sí 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 Bueno, empezaba bien Empezaba bien Todos juntos Caramelero también Caramelero Caramelero Ay, no sabés lo que me pasó Chicos ¿Qué te cuido? ¿Qué te cuido? ¿Qué te cuido? Me llamaron a hacer una chica Por favor, volvíme a llamar Porque te mato Te he encontrado para ir a los Jonas Brothers No Sí, chicos Ay, menos mal Boludos Que no sabíamos qué hacer Nosotros dos Dios mío Sí, chicos Tengo entradas Conseguí No me diga Les seguía contando Entonces me pasó Que ya no había más, supongo Con las de la banda Hace rato Bueno, pero se ve que alguien me escuchó Bueno, escuché lo que te cuido Resulta que Resulta que Me fui a pasear Sí Y yo me, viste La gente me mira La gente va a viajar Pero tú te asociaste caramelero Con lo de los Jonas Brothers No, porque voy pensando Tengo en mi cabeza Aguchada Un montón de información Ahí están los Jonas Ahí están ¿Te gustó? Uh, mirá Vos mirás la película Camp Rock Ah, mis hijos la vieron Buenísimo Sí, pero que la vayan a ver ellos Bueno, yo la voy a acompañar Bueno Bueno, entonces Escucha Nadie te dice nada en la calle Viste, la gente le avergüenza Decirte algo Sí Entonces entro en un negocio Porque resulta que a mis hijos Les encantan las batas de toalla Y no conseguían el tamaño de todo Viste, porque seguía O la chiquitita O la grande Y a todos les gusta Entonces vi Uy, dije Uy, acá es Entro Una señora que parecía de cuento Te juro de cuento Sí Hacia apoyadita Entra y me dice Hola, Maru Y yo en el momento Me frené y dije ¿La conozco esta señora? Y la señora La vendedora le dijo Ay, pero ¿Cómo la conoces a Maru? Chela ¿De dónde la conoces? Y yo dije No, Chela me debe ver todos los días ¿Y? Chela nos ve todos los días Es como una abuela divina ¿Divina? ¿Divina? ¿Divina las batas? Sí Las batas buenísimas No me regaló ninguna Y Chela es buena Pero no No es que dijo Bueno, vamos a remar Me dijo más Haceme un buen chivo de la bata Me dijo Chela ¿Y por qué? Nada, pero me encantó Que Chela me dijera Hola, Maru Eso te quiere decir Bueno Me contó Porque me contó Chela Que me conoce de chica Viéndome caminar Ay, no me dejan terminar Me contó Chela Va, basta Me contó Chela Que me conoce de chica Viéndome caminar Por las calles de Belgrano Entonces le dio como emoción a Chela Que yo entrara a su negocio Ah, mirá Ay, chicos, qué poco Es como una ilusión Es que entró Maru Otan a su local Claro Nosotros, sabés que anoche Hay que seguir, ¿qué? Hay que seguir, ¿qué? No, no Hay que seguir No, no A mí me hizo acordar esto Que me están contando Que anoche salimos con mi mujer Los abrigamos a los chicos Que íbamos a comer afuera Qué fieca, anoche salí No, no Subimos al auto Los chicos se sentaron atrás Les pongo el cinturón de seguridad Llegamos al restaurante Bajamos Nos sentamos Nos ponemos a comer Los pibes se fueron al pelotero a jugar Pago Cuando volvemos Les vuelvo a poner el cinturón de seguridad Y llegamos a casa Y nos dormimos Ahora, te digo la verdad Te digo la verdad No, te digo la verdad No, te digo la verdad Hay que contar eso Te digo la verdad Hay que contar eso Porque salir Salir una noche como la de ayer Al pelotero ¿Qué hacés si vivías en Londres? ¿Qué hacés si vivís en Londres? ¿Qué hacés si vivís en Londres? ¿En Canadá? ¿En Canadá? ¿En Canadá? ¿En Ushuaia? Hace un frío Más allá de ir a la cotorra Chicos, no se enteró de nada Les quiero contar No tenéis ni idea De todo el tema de la cotorra De la cotorra Me parece que la única Que no se entera de nada Es un frío La ligó Le tenía ganas Le tenía ganas Y si no se entera Hay que decírselo No, no Todo me dice No, decíle vos Decíle vos No, me la hija Más seriedad Por favor Upa ¿Vos sabés que me asustó? Sí Me asustó Ni noventura Bueno, rehogamos los aros de cebolla Acá Y a medida que los aros Se van humectando Y se van como Haciendo blanditos Y sumergiendo en este aceite Le vamos colocando Las rodajas de papa arriba Ajá Tratando de no romper la papa Claro Ese es el secreto Ese es el gran secreto Sumergemos Colocamos las papitas ¿Dentro del aro? Con amor No es necesario que esté dentro No, no, no No, no, no Porque te veo Quiero resarcirme Después de lo que dije Yo siento que no estuve bien No, no estuve bien Aparte te acostaste tarde anoche Sin necesidad Pudiéndote irse a la cama temprano Entiendo ¿Vos sabés que es mi vieja? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Se le tiró a otra ahora A Marcelo Iripino Ya se le tiró a Rubén Goldina Ahora se le tiró a Iripino A Frigerio También a todos ¿En serio? Andrea No Ah, bueno No, bueno No, no, no Está terrible entonces Hay que estar ahí adentro Hay que estar ¿Cuánto hace que están ya? Más de un mes están Un mes y medio Me gustaría ¿Un mes y medio? Me gustaría ver Como que se la levanta Que le tira un Le tira ella los galgos Pero de una manera muy directa Sí Esta canción Te la quiero dedicar a vos Porque te quiero partir al medio Le dijo Así la mira No, no, no No es una poesía Es un personaje Igual es un chistito Ay chicos Qué mal te atrapa Es un chiste que si pega El chiste Yo hacía eso Cuando me gustaba una chica Típico de humorista Cagón Cuando me decía ¿Querés salir conmigo? No, te estaba jodiendo Es un chistito No, chicos Y si le contesta Yo de esas cosas No, no Ya se te contesta que sí ¿Dónde te metí? ¿Viste? ¿Y por eso nos vimos a Marina Calabró? Claro Nunca tarde Un pañuelo que está de mar Ahí está Yo tengo Los que tenés incontinencia No, yo tengo grandes Yo tengo los míos Los míos todavía son los de antes Los de tela Son los míos Un beso a Paola de vestuario también Ya que estábamos ¿Ven? Queremos ver Que vino a saludarnos hace un rato ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué pasó? Beso Ya que viene Acá la ida Acá Tipo de alista ¿Qué pasa? Está mal ¿Qué pasa? 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 No sé No te lo pregunté a la ida ayer ¿Viste? Pone la música que yo no vi Porque estaba mirando para adelante Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo ¡Esa es! Los nantes Esta me mata Los de cadente me matan Esta es mi biografía esta canción Sentí que todo es nuevo De nuevo Aún mi corazón Con el calor Me muero Tranquilo Ahí está Volvemos Un poco de catarsis Que nunca viene mal Bueno Ahora vamos a usar La carril de hongos secos Y ya Voy a poner aceite Y manteca Y voy a rehogar El de yalot Apenas Porque el de yalot Se quema de nada De solo mirarlo Se quema El de yalot Entonces lo ponemos Apenitas A que apenas Rehogue Unos minutos Unas instancias Milésimas de segundo Ahí Ahora pongo Los champignons De París Que sean Y los dejamos Acuérdense que no hay que limpiarlos Si son de León Que no es lo mismo Ay que bueno Si también De León son bien grandes Que apenas rehoguen Y se queden Ahora bien Que más tenemos por aquí Leche Le ponemos Si le vamos a poner Un poquito de leche Ahora para hacer Como una especie De nada De rehogues de champiñones Un salteadito Un salteadito Un poquito de sal Que pasa Que están tan cansados hoy Que receta Bueno Está bien Me he volado No no estoy Está con la cabeza En el viernes Para no pifiarlo Está pensando en el viernes Mañana tenemos que ir al colegio Y los chicos a cocinar los dos ¿En serio? Si querés puede venir ¿Querés venir? Te llevo ¿A qué hora? Viste que los tres funcionamos muy bien Sí Es un buen trío Todo el mundo nos dice ¿En serio? Por eso A mí me gusta Que vayamos juntos A todos lados ¿A todos? Sí A todos lados Y así va a empezar Una gira por el mundo Bueno vengan Nos vamos a ver a Gazaya Hoy que tengo las entradas Tengo ganas que darme casa un día ¿Viste? Y bueno Si ya empezamos así Mándale un beso Yo soy casera Mándale un beso a Gazaya A Gazarela Que venga a casa A Alberto Hanchar Que venga a casa Y te haga la función Claro Y a Gazaya Sí, como que está el divino botón Gazaya No tiene nada que hacer No, pero por ahí Va lo de Susano Va al enfrente Que venga acá un rato Claro Que venga a la vereda Por lo menos un ratito Preguntar qué quisiera comer Ahí está Ojo que Gazaya Nunca se habló Mirá que habla de todo Pero ¿Cómo le vamos a hacer? Algo gastronómico Es de buen diente Comiendo una buena carnecita Con un buen vinuzi Es de buen diente Sí Es de buen diente Sí Bueno, dejá las papas Tranquilas No, porque sí De bajarlo Pero dejálo que se haga vapor Bueno, está en el bulo ¿Viste lo que hizo Cuando llegó a Villarroel? Vino y le ofrecé Sándwichito Tostado le hizo No era un sándwich así nomás ¿Hay algo para comer acá? Era la peseta Con salmón Pepino Tostadito Quesito No, no, no Ojo con lo que dice Cacela Era razón Vestos Cacela Vamos a poner la leche Ojo porque Te digo Se está tomando Un día cuando se pone la Cacela Si no volviste Ojo Ojo Dice Claudio Dice Claudio Ah, dice Claudio ¿Qué dice Claudio? Una porción de chernia Genial Se va a ir a trabajar con Claudio ¿Sabés que sí? Le voy a ir a cocinar en la casa Perdón Pobre Noemí Que está laburando en la casa Noemí, ¿lo te está viendo? Larga todo Venía a laburar con nosotros Que te está cerruchando el piso El trompa te dio permiso Sí Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenemos Los champiñones sumergidos ¿Dónde están los hongos? Nunca pensé que iba a escuchar la frase Que no la dejemos pasar Claudio quiere chernia Este Pégale Pégale un poco Que le hace falta No, no sirvo para pegar yo No se lo merece Para mí no me gusta la violencia Hongos Comiste el hongo El hongo es algo muy rico Es el hongo de pino O hongo Hay hongos de todo tipo Hay hongos caros Y hay hongos baratos Por lo general son caros Las círgolas son caros Las círgolas No tanto el peor Es la trufa Viste que es carísimo Morilla dicen acá también Claro, morilla 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 Bueno, ¿sabes qué, Coco? Tengo una duda ¿Y es? ¿Qué es? La crema es esto Que la salida Ah, lo licuaste Demasiado, Coco Para mí está bien Hiciste como una mostaza Desaparecieron los champiñones Que se ha licuado Para que tengan el sabor exacto ¿Viste el toné? ¿Es un vitel toné? Sí ¿Qué es? ¿Viste el toné? La verdad Yo te digo sinceramente Esto tiene poca gracia Porque vos a mí me decís Esto es champiñón Si pienso que le pusiste un polvo Es una crema De champiñón Es una crema de champiñones Ahí está Cuidado con la barranca Puede ser No, a mí me gusta el champiñón Lo voy a procesar un poco menos Dale Dale ¿Por qué no es que tenés un gris? Porque hay otra vertiente Hay gente que procesa mal las cosas Me gusta más Mousse A lo mejor Le agregamos los hongos secos Sí Le agregamos los hongos secos Le vamos a agregar La gelatina sin sabor hidratada Hidratada bien Coco Y le ponemos un poquito de Tabasco ¡Oh! Esto es bueno A la noche Pero Manuá no es muy picante Un touch Un touch para las noches Viene bien Y pero es de mediodía Sale, sale, sale ¿Sale? Un shot Ahí está Le damos un poquito de tabasco Que queda muy bien Nada de lo que sí Sí No, no, no A mí no me gusta picante No, no Aparte no es bueno comer tanto picante Ustedes dicen sí pero Es un poquito Bueno Y este Claro Sí Bueno no importa Está todo bien Y le agregamos crema Que no tenía que estar tan batida ¿Por qué la postre dos? Bueno No entiendo por qué para las cosas dulces Me bate la crema pasada Y para los saludos me lo pone a punto No importa Es cosa de coco Es cosa de coco Son vertientes Son vertientes Son vertientes ¿No coco? Sí, son distintas vertientes La verdad como que te extrañé ayer Cuando tuve que batir esa crema Ese merengue No, pero bien te la bancaste Maru Como chivé Ay Dios Como loca Hidratamos ahí Le colocamos la gelatina hidratada Muy bien Y ahora sí Lo vamos a poner en un molde A baño de María En el horno ¿Sí? Vuelvo a insistir con este punto Estamos en clase de cocina Sí Recuerden este momento No tan procesados los jumpies Un poquito menos Para que se note Claro Con un poquito más de on Sí On de on Porque si no parece que De que el atarrín Para que no sea una pasta Parecen cuatro hongos perdidos En un mar de champiñones Ok Qué linda la metáfora Muy buena No es, ¿o no? Lindo Cuatro hongos perdidos En un mar de champiñones Qué lindo Anotala, anotala Guardala Me gustó, ¿eh? Esto Va a la horno Puede ir a baño de María O puede ir al horno directo Con unas patulitas Sacamos todo Yo ahora voy a licuar El punto que me gustaría No te afrontes, ¿no? Para nada Ok Tengo mensajes A ver, Lito Hola Maru, Diego y Coco ¿Cómo están? Tengo 25 años Y les escribo para felicitarlos Por el programón que tienen Te cuento que hice Las croquetas de papas Ay, qué onda Qué ricas que son Y a mi pareja le encantaron Nunca estuvo tan contento Por una simple cena Él trabaja Y no puede verlos todos los días Pero te aseguro Que cuando tiene Franco Pasamos un rato estupendo Tomando unos mates Mientras los vemos Un saludo Diego de Tandil, ¿eh? Qué bueno Che, ¿cómo? Mate con croqueta ¿Por qué no? Bueno De Tandil Qué ricos son los Los salamines Los cañoles No hace puntos y comas Diego, tocayo Tocayo Mandá salamines Tandil Qué rico Vamos a Tandil Liliana, a mí te damos el teléfono Y charla con el compañero Sí, vos sabés que El avión para Portugal Sale de Tandil Hacemos escala Escala en Tandil Cuando vos quieras Ahí está Chicos, el domingo arranquen ¿Qué va a venir? Viene gente, cocinamos Yo voy a Tandil Tengo el sábado Que tenemos libres por ahora Bueno ¿Eh? Vamos, dale Hola Maru Soy Rocío de Morón Quería decirte que el programa Está re bueno Me recopa Esta es adolescente ¿Cómo son? Tengo re 20 años No, mentira Tengo 20 años Y me hubiera encantado Que seas mi mamá Bueno, me pará Hubiera arrancado a los 15 Sí, no, no Se me hubiera perdido tantas cosas Estuve bien No voy a decir nada Te digo que la disfruté, ¿eh? Bien, mi ley Hubieras arrancado a los 15 Te estoy diciendo A ver si caes Tenés 20 años Hubieras arrancado a los 15 Y no me decís Gracias, gracias No, porque tuve una vida muy linda Salí con muchos Disfruté Está bien Me hubiera encantado Que seas mi mamá Por todas las cosas ricas Que cocinás Porque mi vieja no toca un plato Mirá vos, ¿eh? Le mando un beso a Diego Que me hace morir de risa Rocío, ¿eh? Bárbaro Vos sabés que ahora Que lo veo mi lady Ayer estaba Ricky Tu suplente De piso Qué bien que me trató Ricky Qué distinto, ¿viste? Qué calidad humana Un tipo tierno No, anda, cojo No, no, sí Sí, patento Cuando está por decir agua Automáticamente ya viene el agua No, una cosa Ricky Que tiene una garra Sí, sí Aparte bien, bien teñido No como este que se deja acá Tipo Daniel Boom, ¿viste? Parece que tuviera el gorro de Daniel Boom puesto No, no sé si para que lo supieras Ahí voy Chau, chau Dejá de amagar Chau, chau ¿Con quién vas a hablar? ¿Con qué? ¿A uno que tiene capa? ¿Qué hace así? ¿Qué? Te digo que Villarreal Tenía una oportunidad grosa recién Sí Te dio la conducción del programa Te dio el momento de tu vida Sí, sí Así empezó el medio en serio, te digo ¿Te quedaste pensando? Me quedé pensando No sé Bueno, no sé Bueno, así es mi procesamiento Sí Una cosa media sutil Chicos, se cayó algo que me estoy rebalando acá Acá, ahí, mirá Es una cosa sutil Entonces queda el champi Con un poquito más de cuerpo Un poquito El champiñón La textura sentimos al comer Lo que hay Manu, ¿te parece que vamos a la plaquita mientras? Vamos A la plaquita de esta Mousse de champiñón De hongos secos Donde vamos a necesitar Anote, señora y señor Anote Si es de Pedro ¿Se acuerdan de Pedro? 150 gramos de champiñón 50 gramos de chalot También 50 gramos de manteca 300 centímetros cúbicos de leche 200 centímetros cúbicos de crema Seguimos, ¿eh? Pegamos la vuelta a la página Dos yemas 8 gramos de gelatina Gelatina sin sabor 30 gramos de hongos secos Sal y pimienta a gusto Y tabasco, cantidad necesaria Acuérdense, no se abuse que es fuerte, ¿eh? Ahí estamos, Maru Y es lo que se tiene Como si tiene la ladera Claro, les quiero decir que hay dos vertientes A ver Como siempre Hay muchas recetas que todavía no les inculqué Que ya se las voy a enseñar Porque son secretos Que vamos en la clase de avanzada De que la gelatina puede ir al horno Ustedes tienen una torta Que es media chirlonga Con una cremita Con, por ejemplo, un cheesecake Puede ir con gelatina al horno Y cuando lo sacan, queda firme Lo mismo pasa con esta tarril Puede ir tanto al frío directamente Porque no necesita ya cocción Como puede ir directamente al horno Coagula y la comemos tibia Porque por ahí te gusta tibia ¿A vos cómo te gusta más? Yo soy de las tarrinas tibias Esta es fría Está buenísima para la... ¿Cuál te gusta la que está acá? Eso, eso Bueno, ahora vamos a probar No tenemos la caliente Pero vamos a probar Tenemos un plato Y le damos un golpe de microondas ¿Eh? Le podemos dar un golpe de microondas No pasa absolutamente nada ¿Sí? ¿Sí? Referentemente fría en la tarrina Me parece No, 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 no Te estás confundiendo Referentemente... No te confundas No te confundas Ajá, ahí está Claro, hay unas que son... Es como una entrada milagra En la tarrina como para... Segundo que lo acompañes Bueno, hay entradas calientes Y hay entradas frías Claro Jorge A él le digo que no salga más Y a vos te digo Vamos a presentar el platito Y también nos vamos a ir al corte Viendo a Cristian Sí De Operación Triunfo Cantando el tema Para un poco Para un poco Para un poco En la gala del domingo Claro Bueno, chicos ¿Te gustó la tarrina? Me encantó Riquísima Vos sabés que sentía como un gusto Como si fuera Roquefort Pareciera del champiñón Tiene como un gustito Que le dan... Sí, sí O estaba podrido Roquefort Pero digo... Está bueno igual, ¿eh? No sé No, no, no Tiene como un gustito saladito Que me gustó No, chicos Me quedé mal Me quedé mal Te digo, bueno No, necesito que alguien la pruebe No, por ahí mi paladar no es todo Lo que puede ser Que le está rebogado El champi Le dé un gustito No, vamos a ver No es que es igual a Roquefort Tiene un gustito fuerte No, por la gente que no le gusta Roquefort A mí me gusta Roquefort Claro No, vamos a sacar Anoche comí Roquefort A ver, vamos a probar A ver quién siente gusto a Roquefort Jan Roquefort Disculpame, Valeria Pero yo estas cosas No me las puedo quedar en el diente A ver Fijate, sí Vamos a darle Vamos a darle al suizo Que tiene paladar Es verdad No, por eso es yo No, bueno ¿Cómo te gusta Roquefort? Me fijate Me fijate No, tiene como un gustito fuerte Un fuertón que yo lo asocié Roquefort No digo que si alguien no te coma las uñas Iri le encanta comer todo A ver, chicos ¿Quién tiene buen paladar? Por ahí me quedó una resaca De los tres, cuatro vinos Que me tomé anoche ¿Alguien le siente gusto a Roquefort? Por favor, paralelo Partí de esto Para él Para él Por favor, paralelo Y a ver a Diego Le vamos a dar Dígame con sinceridad ¿Quién es este gusto a Roquefort? Como siempre es con la verdad No, quise decir como un gusto saladito No llegas en un Roquefort Tiene, ¿no? ¿Viste? Es verdad Es verdad Un aire Un aire Lejada No es propiamente dicho No, no Lili, vení Vení porque No, no busques adictos Hasta que alguien te diga no Que está delicioso Está delicioso Sí ¡Qué rico! Pero si me siente gusto a Roquefort Sumo Sí, sí Sin palabras ¿Viste? ¿Tienes gusto a Roquefort, Lili? Una Tiene un... A Roquefort, Lili ¿En qué mundo estás? Tiene cuatro años Que le estamos haciendo la misma pregunta No escucha, abuela ¿Tiene gusto a Roquefort, Lili? Un poco ¿Viste? Bueno, vos ya sabemos que tu opinión no vale ¿Tiene gusto a Roquefort? Tiene como un... Campi, tiene un... ¿Pero bueno vos? Tres Cuatro Sí Y dice que sí Uno Dos Coco Yo digo que sí Vos fijate quién te dice la verdad Y quién te dice que no Los dos olfas, Coco Y mi Lili te dice que no tiene Vos quedate allá ¿Por qué le dices? Porque tiene algo que diga la verdad No es que tiene gusto Tiene un lejo Como Dijo Gastón Al final una lejanía La verdad, Coco Tiene gusto a Coñac Bueno, este todo es con el chupi ¿Qué querés? No es el queso Roquefort Sino un queso untable Exacto Como si fuese un queso untable Claro, por eso digo Yo comí anoche justo uno de esos En un pancito Y tiene un algo Una maravilla Ahí está, me quedo con el suizo Y tratando de que se despegue De las paredes del bordo Sí Entonces ahora lo tomo Y ahora sí Lo golpeteo un poco ¿No te quedó tan lindo? Lo golpeteo Taca, 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 taca Le pongo aire Y te está Gastón te está haciendo Castañeda de la paredes ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? Están todos acá Y vos se está amasada Claro, que arranquemos con otra masa Que ya está amasada Que esto ya se vio Con qué nervios que tiene Sí, le se agarra como una chiripiorca Amasa un poco Amasa un poco Tenemos la masa Muy bien, qué quiso Ahora Desgasificamos Amasa, descarga que te hace falta Está con un... Obvio Descarga que te hace falta Sí Vos venís con las frases Sí, porque ya tuviste que dar tele No sé qué pasó Miró a Santi a la noche, imagínate ¿Qué hacemos acá? Pesejcamos Pesejcamos ¿Dónde? Acá El bolito ¿Es harina? No, no, no Un poquitito Hacemos un bolito Y ahora simplemente A este le falta Lo ponemos en hace un poco de harina Ah, te da coco No, le falta para que está como ese Sí, obviamente ¿Qué es lo que le falta? ¿Harina o tiempo? Un poquito de harina te falta Así Entonces hacemos unas Méten la música del puso Un poquitito Ponemos las piscetitas Que las podemos hacer De tamaño que querramos De acuerdo al tipo de vento Esta queda bárbaro Para unos aguchitos Las ponemos en horno fuerte Le tiramos unas cebollitas rehogadas Como tenemos estas Con unas amapol Con asamapol Esto va a horno fuerte Aceitoso Viene en la placa Que quede aceitoso Coco lo tiene medio seco Porque él a veces Es como seco A veces es húmedo Y a veces es seco Esto lo puso seco La realidad es que Tiene que estar la chapa aceitada Tiene que haber como una onda de aceite Que no hay No la veo ¿Dónde está el aceite? Tengo aceite Es como una pizza ¿Por qué a veces está tan seco Y a veces tan lubricoso? Espera Bueno Sí Es así Bueno Entonces ponemos un poco de aceite No Por la vida misma Maru Mientras vas aceitando ¿Te parece que ganamos tiempo Y vamos a la plaquita? Me parece bien así Arreglo este desastre Muy bien Entonces vamos a la plaquita De estas pizzetas de cebolla Donde vamos a necesitar Cuatro tazas de harina Dos cucharaditas de sal Dos cucharaditas de azúcar También dos cucharadas de manteca 50 gramos de levadura Dos huevos Tres cebollas 100 gramos de semillas de amapola Tres cucharadas de agua tibia Ahí estamos Los ingredientes para estas pizzetas deliciosas Nos vienen que ricas que quedan No, que hermoso Que bueno, en serio A Bellarrón le gustó ¿La pizzeta? Sí, la que le hizo coco ¿Por qué tengo que tener un tenedor? Porque mucho para Villita Pero para acá Sí, acá no existe nada Mucho salmón Te digo, igual Te digo una cosa Igual, chicas Para no me pongan la música 10 minutitos de horno Porque están un poco secotas Yo lo vi a Villa Tratando, tirando Acá conmigo se le queda Un pedazo de pizzeta por acá Tratá Tratále, ponerle un poquito más peor ¿Esto es jamón o es pastrón? Este es un pastrón, no de lecho casero Le podemos poner un pastrón Con unos pepinos ¿Vos sabés que acaba de llamar Néstor Moyano El productor de Susana Jiménez Que quiere tres pizzetas árabes, mi Leyda? No, acá está Mirá Moyano, la verdad Te queremos decir con sinceridad Armaste un kilométrico No, hay un local Ahí en la calle hace septiembre Y cargá las que quieras Pero acá Acá ya están los modelos terminados Está terrible el tema, cadenas hay Hay poquito No la pongas a Lili en este compromiso Porque se puso nerviosa Está llorando Te podemos ayudar con muchas cosas La comida es un tema Tomá Lili No, 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 no No, por esta ¿Qué es eso? No, por esta Lo pago yo Mi plata no vale ¿Tú? No, no Alcahuete Qué mal Bueno Qué diablo es Susana Tenemos una imagen Que vale más que mil palabras Antes de que cortes la chernia Me gustaría verla ¿Te gustaría verla? Puedo ir sacando la sal Porque no vamos a llegar Sí, sacá la sal A ver Voy a sacar la sal De la chernia Sí Rompo Ojo Coco Bueno Miren, eh Miren todo el mundo Alrededor de la piseta Miren ya, eh No la dije Miren Eso fue en el corte Recién No, no la dije Estábamos contando Cuántas amigas Sí A ver si alcanzaban No, digan la verdad Chicas Estamos tratando Que no salgan las pisetas Para Moyano Ya se la di Ya se la di Ocasionaste un bolonqui Terrible Dejate hinchada Con estas cosas Háganle un tacle aliviana No, no La verdad que Yo le hace tres para Néstor Y dos para Julio Moyano Y para Washington Que está pidiendo Para Washington A Washington Le mandé un frasco de pomada Vos no hagas macanas Mientras yo no miro, eh Te pido por favor Rompemos la parte dura Opa Sí Ojo que se endurece fuerte Ojo con los granos de sal Ahí está Se hace una costra Raspamos ahí La raspamos Y tratamos de salvar Nuestro pescado De esta situación Entonces Raspa y ganá ¿Tenés una pala? Sí ¿Y un rastrillo? También Me hace falta Yo quiero probar los cachetes Ya que dijiste Que era la parte más sabrosa Vas a levantar el cachete Ah, los cachetes eran para Claudio Los cachetes, chicos Qué ricos que son Que no me quede La mitad del esqueleto abajo, eh No, ahí, ahí No la estás sacando entera, eh Bueno, no importa Bueno, ahí va Sí Ahí va Sí, está quedando Me te ayuda No, la voy a llevar a la tabla Pará, pará, pará 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 Para que no Lo que hay que tratar de evitar Es el rastrojo de sal Entonces, lo que hacemos Es, ves Ahí está la carne pura Acá está, ves Tenemos una cuchara Necesito todos los ingredientes del bisturí Cerca Todos Todo cerca Grande chica Grande chica Tené todo listo Porque estoy en una operación muy grave Entonces, saco todo lo que es la carne Claro ¿Sí? De la charnia Es una carne Recuerda que está bien espinos Tienen sus espinas, eh No, se saca el espinazo entero Y no pasa nada Raspamos bien Estoy en el espinazo Acá hay espinas por todos lados No, pero hay espinas todavía acá, eh Es una carne pura Linda, noble Ideal para los chicos Y le podemos poner una salsita Che, nos quedamos sin el zambayón, me parece Me tiraste por la cabeza Por el mañana lo hacemos En una de esas zambayón Que es mi postre favorito ¿Qué te parece? Con chocolate, dijimos No, no, sí El zambayón Servilo, servilo rápido Porque nos vamos Hasta mañana Nos vamos Viene No, no Me quemo, me quemo, me quemo Me quemo, me quemo Y se viene ya cosa Llevala esa foto Nos vamos Te pediste, te pediste que nos vamos, Maru Nos vamos, hasta mañana Chau, gente linda Hasta domani